bienvenidos a una nueva receta de mi canal de cocina mi nombre es mariana para los que no me conocen y en esta ocasión les voy a hacer esta receta de tarteletas saladas con tres diferentes sabores comenzamos para la masa vamos a formar una arenilla con harina manteca que tiene que estar bien fría una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal una vez que se logró un arenado parejo vamos a agregar un huevo y el agua amasamos hasta que se forme un bollo parejo que no se pegue a las paredes del recipiente una vez que ya tenemos un bollo firme que no se pega a los dedos lo vamos a colocar envuelto en fin por supuesto que esto ustedes lo pueden hacer a mano no hace falta que tengan una máquina amasadora verdad pero el que la tiene es mucho menos trabajo y mucho más práctico esto así envuelto lo vamos a llevar a la heladera por lo menos por una hora a descansar una vez que la masa ya reposó en la heladera la vamos a retirar y la vamos a estirar en una mesada con un palo de amasar y la ayuda de harina extra escombramos un poco el palo de amasar con harina y estiramos hasta obtener unos 3 milímetros de espesor una vez logrado el espesor deseado vamos a tomar los moldecitos de las tarteletas los vamos a colocar boca abajo y vamos a calcular unos centímetros alrededor cortando con un cuchillo y vamos a cortar la masa de esta manera la colocamos en el molde y presionamos cortando en el borde los excedentes de esta forma hacemos con toda la masa cuando terminamos de colocar la masa antes de llevar al horno vamos a pinchar con un tenedor en el fondo para que la masa no se infle cuando se cocine y llevamos a cocinar por 10 minutos a 200 grados centígrados la primera opción que voy a utilizar va a ser de una base de palta o aguacate como ustedes le digan en su país que va a llevar también hojas de albahaca un poco de aceite de oliva unas cucharadas de mayonesa y jugo de limón mezclamos un poco y procesamos añadimos un poco de pimienta verde un poquito de sal a gusto revolvemos y llevamos a la heladera cubierto con un film hasta el momento de ser usado para la segunda base vamos a utilizar palmitos un poco de queso crema pimienta sal sal mayonesa y ketchup y 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 elegimos uno de los rellenos, en este caso es el de palmitos, lo aplicamos con una manga para que sea más prolijo y por encima le podemos ubicar un palmito, por ejemplo, y un rollito de jamón crudo. Para la segunda opción vamos a tomar el relleno del queso con el cibulet, también lo vamos a aplicar así para que sea prolijito y más fácil con una manga y lo terminamos de decorar, por ejemplo, con una aceituna relleno. Para la tercera opción vamos a aplicar la crema de palta y vamos a decorar con un tomatito cherry por encima. Pueden ir jugando y aplicando la decoración que gusten y utilizar los diferentes elementos combinados de diferentes maneras. Y así nos quedan las tarteletas listas para comer. Espero que les haya gustado, si es así me regalan su like, los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme por Facebook, por Twitter y por todas mis redes sociales. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!